liturgia para hoy miércoles 28 de junio san irineo obispo y mártir y doctor de la iglesia san irineo obispo y mártir nació en esmirna como prueba san jerónimo fue discípulo de san policarpo designado obispo de león al morir potino como auténtico pastor difundió el evangelio en la galia y defendió la integridad de la fe en sus escritos se descubre una profunda comprensión de los planes divinos de la vocación humana y del misterio de la salvación antífona en su boca estuvo la ley de la verdad y en sus labios no se halló la maldad con paz y rectitud andaba conmigo y apartó a muchos del pecado oremos oh dios que otorgaste al obispo san irineo la gracia de consolidar felizmente en la iglesia la paz y la doctrina verdadera concedimos por su intercesión que renovados en la fe y la caridad nos esforcemos siempre por fomentar la unidad y la concordia entre todos por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del génesis capítulo 15 versículos 1 al 12 y 17 y 18 en aquellos días el señor dirigió a abran en una visión la siguiente palabra no temas sabrán yo soy tu escudo y tu paga será abundante abran contestó señor dios que me vas a dar si soy estéril y el iéser de damasco será el amo de mi casa abran añadió no me has dado hijos y un lado de casa me heredera pero el señor le dirigió esta palabra no te heredera ese sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero luego lo sacó y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas y añadió así será tu descendencia abran creyó al señor y se le contó como justicia después le dijo yo soy el señor que te saqué de ur de los caldeos para darle en posesión esta tierra él replicó señor dios cómo sabré que voy a poseerla respondió el señor tráeme una novilla de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un pichón y los trajo y los cortó por el medio colocando cada mitad frente a la otra pero no descuartizó las aves los buitres vacaban a los cadáveres y abran los espantaba cuando iba a ponerse el sol un sueño profundo invadió abran y un terror intenso y oscuro cayó sobre él el sol se puso y vino a la oscuridad una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados aquel día el señor concertó alianza con abran en estos términos a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de egipto al gran río éufrates palabra de dios te alabamos señor salmo 104 el señor se acuerda de su alianza eternamente den gracias al señor invoquen su nombre den a conocer sus hazañas a los pueblos cántenle al son de instrumentos hablen de sus maravillas el señor se acuerda de su alianza eternamente gloríense de su nombre santo que se alegren los que buscan al señor recurran al señor y a su poder busquen continuamente su rostro el señor se acuerda de su alianza eternamente estirpe de abraham su siervo hijos de jacob su elegido el señor es nuestro dios el gobierna toda la tierra el señor se acuerda de su alianza eternamente se acuerda de su alianza eternamente de la palabra dada por mil generaciones de la alianza sellada con abraham del juramento hecho a isaac el señor se acuerda de su alianza eternamente aleluya 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 permanezcan en mí yo en ustedes dice el señor el que permanece en mí da fruto abundante aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 7 versículos 15 al 20 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuidado con los profetas falsos se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos en rapaces por sus frutos los conocerán acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos así todo árbol sano da frutos buenos pero el árbol dañado da frutos malos un árbol sano no puede dar frutos malos ni un árbol dañado dar frutos buenos el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego es decir que por sus frutos los conocerán palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te glorifique señor el sacrificio que alegres y ofrecemos en el natalicio de san irineo obispo y nos permita amar la verdad para que conservemos la fe de la iglesia y firme la unidad por jesucristo nuestro señor antífona permanezcan en mí y yo en ustedes dice el señor el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto oración después de la comunión por estos sagrados misterios te pedimos señor que en tu bondad nos concedas crecer en la fe para que así como glorificó al obispo san irineo quien la conservó intacta hasta la muerte nos justifique también a nosotros que con sinceridad la profesamos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te alabamos padre porque jesús nos enseñó a conocer a fondo nuestro corazón por sus frutos pues lo que llevamos dentro eso transparentamos maldad o bondad mentira o verdad egoísmo o amor amén lectura abran creyó lo que el señor le decía y por esa fe el señor lo tuvo por justo e hizo una alianza con él aquel día el señor hizo alianza con abran la doble promesa que dios le había hecho posesión de la tierra y descendencia numerosa tarde en cumplirse dios se la vuelve a hacer una vez ya en forma de alianza el gesto con el que se ratifica esta alianza nos puede parecer extraño pero era expresivo en la cultura de entonces se descuartizaban animales se colocaban en dos filas y los dos contrayentes pasaban por en medio dios pasó en forma de fuego la intención simbólica es si alguno de los dos no cumple su palabra que le suceda como a estos animales no todo es fácil ni llano en el camino de abran siente miedo la duda lo tienta no me has dado hijos tiene que espantar los buitres que bajan sobre los animales muertos le invade un sueño profundo y un terror intenso y oscuro cayó sobre él pero una vez más el patriarca confió plenamente en dios abran creyó al señor y se le contó en su haber por sus frutos los conocerás jesús previene a sus seguidores del peligro de los falsos profetas los que se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces les da una consigna por sus frutos los conocerán la comparación es muy expresiva un árbol puede ser muy bonito en su forma y en sus hojas y flores pero si no da buenos frutos no vale ya se puede cortar y que sirva para leña para meditar en la vida de un creyente no todos son días de sol y de claridad también a nosotros nos rondan las dudas y el temor e incluso alguna vez la noche oscura y el terror intenso y oscuro seguro que podemos decir mirando a nuestra historia que algunas veces el sol se puso y vino la oscuridad no da pena como habrán ser estériles que nuestro trabajo no produzca frutos visibles que no quiere tener de alguna manera descendientes que continúen nuestra obra o poseer un trozo de tierra tenemos que mirarnos en el espejo de abraham y de cristo que nos da un ejemplo todavía más pleno de confianza en dios a tus manos señor encomiendo mi espíritu no sólo le tenemos que servir cuando todo es fácil y nos sale bien también cuando no vemos el final del túnel cuando estamos bien establecidos y nos invitan al éxodo o como abraham nos obligan a plantar tiendas de peregrino y levantarlas pronto todo el aviso como la consigna son de plena actualidad porque siempre ha habido junto a persecuciones del exterior el peligro interior de los falsos profetas que propagan con su ejemplo o con su palabra caminos que no son los que jesús ha enseñado el criterio que él le da lo debe aplicar la comunidad cristiana siempre que surgen nuevos movimientos o personas que llaman la atención y de los que cabe la duda de si están movidos por el espíritu de dios o por otros móviles más interesados podemos hablar con discursos elocuentes de la justicia o de la comunidad o del amor o de la democracia pero la prueba del 9 es si damos frutos de todo eso el pensamiento de cristo se recoge popularmente en muchas expresiones que van en la misma dirección no es oro todo lo que reluce hay que predicar y dar trigo obras son amores y no buenas razones el auténtico discípulo de jesús el que es cristiano y profeta de verdad el que se sabe incorporado a cristo por el bautismo y la obediencia de la fe no dejará de producir frutos maduros porque no podrá menos de pensar hablar y actuar como jesús pero del árbol enfermo y del corazón que es un erial baldío no pueden salir más que frutos malos palabras y acciones estériles porque lo que llevamos dentro es lo que transparentamos y producimos por eso desgraciadamente en la palabra y actuación de tantos cristianos de número se trasvasa también el vacío interior y la inmadurez religiosa evidentes en sus criterios infantiles y egoístas en sus críticas destructivas agrias e intolerantes así como en su comportamiento farisaico que los induce al cumplo y miento o bien a constituirse en falsos profetas guías ciegos de otros ciegos reflexionemos qué frutos producimos decimos sólo palabras bonitas o también ofrecemos hechos somos sólo charlatanes brillantes se nos puede juzgar igual que a un árbol no por lo que aparentan sino por lo que produce oremos señor que la sabia de tu espíritu de fruto en nosotros mediante la práctica de las bienaventuranzas y la escucha de tu palabra en oración y silencio porque es en tu amor y en tu gracia donde nuestra casa tiene cimiento y consistencia amén y y y y y Gracias.